Música Policías federales aseguran a sujeto en caseta de peaje en Texmelucan, Geraldo Ramírez Alonso fue detenido cuando circulaba a bordo de una camioneta con reporte de robo, dijo ser integrante del equipo de campaña de Pablo Borzo, candidato a diputado federal del partido Nueva Alianza. Acusado del delito de encubrimiento en su modalidad de adquisición de vehículos robados, cabe destacar que el detenido mencionó que esta camioneta era utilizada por el equipo de campaña del candidato y en él se transportaba propaganda. Datos extraoficiales señalan que integrantes del partido Nueva Alianza han buscado llegar a un arreglo con las autoridades realizando un pago por concepto de fianza de 54 mil pesos. Prestadores de servicio concluyen su capacitación en el área gastronómico. Grupo de prestadores de servicio de Huejozingo reciben reconocimiento por haber concluido su capacitación dentro del ramo gastronómico que está conformado por restauranteros, marisquerías, panaderías, elaboradores de sidra y empresarios que se sumaron a este proyecto con la finalidad de brindarles un mejor servicio a los clientes que día a día llegan a degustar en cada uno de sus establecimientos y sobre todo a los turistas que llegan a este municipio. Cursos como estos nos van a permitir mejorar nuestros procesos y la calidad de nuestros servicios. Autoridades del municipio de Coautlancingo organiza la segunda Semana Nacional de Salud para beneficiar a las personas de la comunidad en la Junta Auxiliar Santorum. La finalidad del proyecto es prevenir y beneficiar sobre enfermedades a niños, jóvenes y adultos enfocando su total atención a menores de 5 años en la aplicación de todo tipo de vacunas. Realizan evento en San Felipe de Coautlancingo para seleccionar un representante regional en la Olimpiada de Lina Pam en la Casa de Labue de la Ciudad de Puebla. El evento se realizó con la presencia del presidente municipal Edgar Aguirre Rodríguez, la presidenta del DIF Lucero Jardines Ríos, la delegada regional del CDIF de Texmelucan y la presidenta del DIF de Huejo Tzingo. Los participantes fueron por parte del municipio de Huejo Tzingo la señora Agripina Sánchez Fernández en la categoría de Canto y representando al municipio de Teotlalcingo el grupo de danza Nieves de Ixtaxíhuac. Fin a inundaciones por desbordes del Arroyo Rabanillo. Con inversión superior a 84 millones de pesos, el gobernador Rafael Moreno Valle puso al servicio de los poblanos del colector pluvial del Arroyo Rabanillo que beneficiará a más de 1.200.000 habitantes de Puebla, Cholula, Coautlancingo, Coronango y Juan C. Bonilla al abatir el problema de las inundaciones en épocas de lluvia. Carlos Sánchez Romero reitera su compromiso con jóvenes y Comisión Central de San Miguel, Arcángel, en Huejo Tzingo. En su encuentro con estudiantes de Huejo Tzingo, el candidato a diputado federal por el 5º distrito, Carlos Sánchez Romero, de la coalición Compromiso por México, reafirmó ante los jóvenes reunidos que trabajará por la estabilidad de las familias, propiciando las condiciones necesarias para la generación de empleos, además de gestionar y legislar para que haya más oportunidades para los jóvenes en el estudio y en el trabajo. La escala. Festejan en grande a los maestros de Nativitas. Para cerrar con broche de oro los festejos de mayo, el municipio de Nativitas, representado por el licenciado Javier Quiroz Macías, celebra al maestro como se lo merece. Con una comida en la unidad deportiva, con regalos, rifas y un grupo musical que amenizó el evento, con estufa y pantalla, licuadoras y muchos premios más, los maestros salieron felices por haber pasado unas horas de festejo, además del rico pastel que degustaron como cócter. Iglesia avala permanencia de sacerdote en San Miguel del Milagro. Tras diferencias de pobladores en la población de San Miguel del Milagro, donde un grupo de pobladores insisten en la remoción del párroco y otros avalan su permanencia, situación que ha originado confrontación entre ellos con piedras, palos y hasta detonaciones de arma de fuego. Pese a esto, la iglesia católica avaló la permanencia del clérigo. Al respecto, Ranulfo Rojas Beltrones, encargado de las relaciones interinstitucionales de la diócesis de Tlaxcala, rechazó la versión de que el sacerdote Sergio Pérez Hernández haya malversado recursos producto de las limosnas y que la inconformidad en su contra se debe a que no dio permiso para la apertura de una colecturia más, también conocida como centros de venta de artículos religiosos. Presenta procuradora a diputados acciones contra la trata de personas en Tlaxcala, con el fin de dar a conocer los trabajos que se están realizando para combatir la trata de personas en Tlaxcala. La titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Alicia Fragoso Sánchez, se reunió este lunes con diputados locales a quienes expuso las acciones y planteamientos emprendidos para atacar este problema social. Por otro lado, no deja satisfecha a la diputada Eladia Torres Muñoz la comparecencia de la procuradora Alicia Fragoso Sánchez, luego de que la información que proporcionó la funcionaria del gobierno estatal a los diputados no fue concreta, debido a que hay subjetividad en las cifras presentadas a los legisladores. Blanca Águila Lima se defiende. La élil sureña de Zacatelco afirma que no cederá a chantajes de un grupo minoritario. Aclara que las cuentas públicas van al corriente. En rueda de prensa dio a conocer que no hay manejo discrecional de recursos públicos en dicho municipio, como lo denunciaron los regidores Edilberto Méndez Hernández y Fabiola Ramírez Juan, así como los presidentes de comunidad Guadalupe Grande, Cortés, Óscar Carreto Lima y José Javier Ramos Lima, a un medio de comunicación estatal en pasados días. Luego de que este lunes ardiera en llamas por una chispa que originó el incendio de una bodega de la factoría propiedad de la familia Barragán en Santa Ana Chautempan, algunos de los vecinos denunciaron que no es la primera vez que en ese lugar ocurre un evento de este tipo, donde han estado a merced de las llamas y piden regular y hasta reubicar fábricas en el centro de Chautempan. Marcos Fernández Guarneros, presidente de San Cosme Salosto, comenta que el municipio está avanzando. Soy su amigo Saúl Martínez, gracias por permitirnos entrar hasta su lugar.